Y llegó el día muy esperado por Pilaí, esta desarrolladora de la ciudad de Santa Fe y con este atardecer te lo digo que estoy acá con Alba Mazó del Valle, gerenta comercial. Alba, ¿cómo estás? Bien, Anita, muchas gracias por venir. Contame, ¿qué nos convoca hoy acá? Este momento tan esperado, esperamos mucho esto. La verdad que estamos muy felices de convocar a la comunidad santafesina y santotomecina, sobre todo el ámbito empresarial, gubernamental, grandes organizaciones también no gubernamentales para que vea la comunidad de estas dos ciudades lo que ya tenemos logrado aquí. O sea, San Tomás lleva ya un grado de avance que era momento de convocar a todos y mostrarlo. 25% de avance de obra, ¿no? Estamos ahí porque yo veo ya todo, parece que no es mucho, pero vemos toda la diagramación de las calles, la parquización, ya se empieza a vislumbrar la ciudad. Sí, ya hay los lotes de la etapa 1, que es este barrio cielo donde estamos, ya hemos entregado en diciembre los lotes a sus propietarios. Y hoy están ellos presentando en Municipalidad de Santo Tomé los proyectos para ser aprobados, así que en poquitos meses vamos a empezar a ver crecer las casas de las viviendas unifamiliares. Pero si vos mirás, Anita, ya tenemos la tercera planta de condominios Pilaí en San Tomás, que se entregan el año que viene, principios del año que viene. Entonces ya hay mucho, esos 25% aquí se puede ver. O sea, que en lotes, condominios y ¿qué más vamos a encontrar en San Tomás? Y la sorpresa ahora es housing. Housing es un estilo constructivo, que son estilo duplex, casitas emparejadas, de tres dormitorios, tres baños, cochera, emplazadas en 15 manzanas, donde usamos un barrio de macrolote de San Tomás para construir este tipo de vivienda, que es para familias, donde va a tener una piscina, donde va a tener un salón de usos múltiples, con mucho verde. La verdad que es un formato muy esperado por esta ciudadanía. Sobre todo porque el santafesino cada vez se va más del centro y la ciudad de Santa Fe no da más. La verdad es que cada vez vemos más torres, más construcción. Esta es una muy buena opción y muy cerquita del centro, ¿no? ¿Cuánto estamos? En 10 minutos. O sea, hoy sí tenemos que ser conscientes de que por el puente carretero estamos todos yendo santotomecinos y santafesinos por esta vía de la autopista. Pero en tiempos normales sabemos que todos estamos en 7 minutos en Boulevard, en la cancha de Dominión. Entonces, es vivir acá no más y con otro estilo de vida, por supuesto. Y como siempre, Pilaí, que es el ahorro seguro, eso lo decimos siempre, Alba. ¿Tenés un ahorro? ¿Dónde? ¿Qué hago, no? Porque hoy la plata se te espuma rápidamente mes a mes. Es una buena opción para invertir en ladrillo y acá, en este lugar que es soñado. Ocurre que al fin de cuentas siempre el ladrillo o el inmueble es el mejor resguardo de valor dentro de dinero. Porque el dólar, vemos, somos conscientes de que es volátil. Entonces, en una década el dólar conviene mucho y en otra no nos conviene nada. El ladrillo, el inmueble va creciendo. Y sobre todo, en los proyectos nuevos, que los primeros que invierten son los que después pueden realmente multiplicar el valor de su inversión. Porque dentro de dos o tres años esto vale mucho más de lo que hoy está la venta. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Yo los felicito porque la verdad es que siempre ustedes con objetivos de superación, siempre apostando y mirando grande y adelantándose al futuro, ¿no? Porque esto es realmente un lugar que el santafesino estoy segura que va a decir que sí. Muchas gracias, Anita y a Martín Bustamante por siempre acompañarnos. Gracias, Alba. Gracias, Alba.